3, 2 Amigas y amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. En esta ocasión contamos con dos entrevistados. Se trata de Ana María Tamayo, Coordinadora de Artes Musicales del Ministerio de Cultura y Marco Arias, ganador del concurso Música Maestro. Vamos a empezar con Ana María. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bien, estamos muy complacidos de estar aquí el día de hoy promocionando un poco la labor que se está haciendo en pro de los jóvenes músicos del país. ¿En qué consiste Música Maestro? Música Maestro es una iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos que se ha realizado en todos los países pertenecientes a la organización con el fin de seleccionar un representante de cada país para tocar en una orquesta que se va a fusionar con la Orquesta Infanto-Juvenil de Panamá en Panamá, precisamente, en la Cumbre de Ministros de Cultura que se realizará en el mes de septiembre. Y precisamente el ganador de este concurso es Marco Arias. Marco, bienvenido. ¿Desde qué edad te interesó la música? Bueno, empezó desde muy pequeño. Siempre me interesó, de hecho, estuve en algunas academias y hasta que pude ingresar al conservatorio como a los ocho años. Precisamente en este concurso participaste con la marimba. ¿Por qué este instrumento musical? Bueno, ya decidiendo la percusión como instrumento, no como un solo instrumento, me interesó sobremanera la marimba por, claro, por su sonido que desde pequeño siempre me ha fascinado. Entonces, siempre le quise dedicar mucho más tiempo a eso. Y de hecho, es lo que mejor me desempeño en la percusión. ¿Tus padres son músicos? Mi papá es guitarrista. Ya, desde ahí nace entonces ese espíritu musical, tal vez. Tal vez. No sé yo también dónde salió, pero siempre me gustó. Ya, claro. Precisamente tú vas a participar y representarás al Ecuador en la primera edición del programa Música Maestro de la Organización de Estados Iberoamericanos. Sin duda, un reto. Claro. Solo me toca estudiar. Es lo único que siempre me estoy en mente. Ana María, ¿por qué incentivar a los jóvenes? ¿Por qué incentivar a los jóvenes? Porque para nosotros, tanto como gestores culturales, como Ministerio de Cultura y Patrimonio, nos interesa que la gente entienda que la música es una opción de vida. La música no solamente es un hobby. Hay personas que nos dedicamos a la música, porque yo también soy música, nos dedicamos y le dedicamos nuestra vida a la música. Entonces, hay muchos jóvenes que como marco están seis, ocho horas estudiando y a cambio no reciben absolutamente nada. Más que, bueno, llegan a algún momento a hacer un par de conciertos o cosas. Entonces, realmente nosotros encontramos esa necesidad de hacer que ellos, ese esfuerzo sea remunerado. Y claro, esta vez por medio de un concurso, el señor Ministro de Cultura y Patrimonio ha dado una dotación económica a cada uno de los tres finalistas, de mil dólares a cada uno. Y pues, en premio a su esfuerzo. Incentivos. Exactamente. A su dedicación a la música y también como un mensaje para la gente, ¿no? De que, porque para nosotros algo que fue muy importante desde el principio de la campaña de comunicación del concurso fue el decir a la gente, la música es una opción de vida, la música es una profesión, ¿no? El parar que, esto de que la gente te diga, ¿eres músico? Ay, ¿qué más haces? Era un poco eso, ¿no? Visibilizar que los músicos, pues somos profesionales y hay chicos como Marco que están ya en la universidad estudiando, es jovencito y está en la universidad estudiando, a diferencia de muchos otros chicos, pero porque él es músico y dedica su vida a eso. Tienes 16 años, ¿cómo repartes esta vida musical con la estudiantil? Bueno, de hecho, como dediqué mi vida, es un poco fácil y un poco largado. Seguí en la universidad, tengo que seguir los sábados y domingos de 8 a 5 de horario y los lunes, de lunes a viernes en el conservatorio. ¿La novia? No por el momento. No por el momento. Bueno. Ana María, ¿en qué se basó el jurado para premiar a los participantes? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, de hecho, la mayoría de concursos, especialmente cuando se busca un instrumentista, se van haciendo por categoría de instrumentos. Entonces, esta fue una selección muy complicada para ellos porque fue multidisciplinar, con muchísimos instrumentos que estuvieron participando. Por ejemplo, Marco participó con la marimba, hubo una chica que se llama Claudia Izaga, que estuvo en el segundo lugar, que participó con la flauta traversa, estuvo también otro chico que tocó el corno francés. Entonces, sí fue difícil. Lo que se evaluó básicamente era el dominio del repertorio, lo que es estilo, el saber interpretar correctamente dentro de la época en la que fue concebida la obra, dentro de la idea general del compositor. También se respetó mucho la afinación que ellos tenían, la asertividad del momento de comunicar con el instrumento. Eso básicamente se evaluó. Hubo una tabla que nos mandaron desde Panamá, que era la que se utilizó, la tabla de calificación, para toda Iberoamérica, y que básicamente eran esos los puntos que se evaluaban. Fue muy difícil, la verdad. Yo estuve en la deliberación del jurado, no tuve ninguna incidencia, pero sí estuve en la deliberación, y a ellos les costaba mucho el hecho de decir, bueno, son muchos instrumentos. Le decían, por ejemplo, Marco tiene un instrumento que está ya afinado, de por sí, que no necesitas afinarle, ya está afinado. Pero en cambio, había otro chico que tenía otro instrumento que depende mucho de cómo él sople, para cómo suena. Entonces, sí, hay muchas, muchas cosas que interfieren en esto de la calificación, pero básicamente los parámetros que mencioné anteriormente fueron los que se evaluaron, y pues Marco fue el mejor de todos. También la aportación del proyecto a la industria cultural y creativa fue fundamental. Sí, definitivamente, porque ahora con la nueva ley de comunicación que tenemos, nosotros como Ministerio de Cultura y Patrimonio estamos tratando de visibilizar a los jóvenes músicos, a los músicos que están naciendo, de tal manera que si necesitamos darles un incentivo, por ejemplo, con el incentivo que se ha buscado ahora, se busca que ellos puedan crear un demo, o mandar videos a otras partes, o subir videos a la red, entonces eso ya crea, o ayuda a que vaya creciendo la industria cultural en el país. ¿A ti qué te parece esta propuesta que dice Ana María, Marco? Bastante interesante, nos ayuda bastante, nos motiva a seguir estudiando la música, porque muchas veces ya no tenemos, ya solo estudiamos, digamos, como ya nos dices, a veces nos presentamos dos, tres conciertos ya por compromiso en la institución, pero ya no hay nada más, entonces eso nos ayuda bastante. ¿Tal vez tu obra musical ya la has subido a YouTube? No, no me he atrevido a subirla. Bueno, todavía estás a tiempo, ¿no? Me imagino que quiere verlo mucha gente. Así es, y más ahora que la gente un poco con estos procesos se va enterando de que existe esto. A nosotros nos llamó la atención que hubo en total 53 participaciones, pero era un universo tan pequeñito de la convocatoria, porque eran chicos de 15 a 18 años, instrumentistas de sinfónicos, de instrumentos sinfónicos. Entonces, realmente, el momento en el que se hizo el convenio, mucha gente dentro del ministerio mismo nos decían, pero no va a tener gente, si nosotros para festivales a veces tenemos, no sé, 20, 30 personas. Pero fueron 53 chicos y realmente se nota que hay gente que está haciendo actividad musical, ¿no? Por ejemplo, nos llegaron como 10 videos de Chimborazo, tuvimos de Santo Domingo de los Áchilas, tuvimos de Pastaza, entonces realmente sí fue algo muy interesante y la idea es un poco visibilizar que estos chicos están participando en estos procesos, están llevando a cabo estos procesos y que no se quede, pues como decía Marco, en el conservatorio y que de ahí no salga. Entonces la idea es que salga y que, bueno, esta será la primera iniciativa. Nosotros como ministerio también tenemos planteados proyectos a fin de continuar con esto y esperamos que, bueno, pues haya una segunda edición de música maestro, esperamos que sea tan exitosa como ha sido la primera y pues seguir con esta labor. O quizás se pueda formar una orquesta sinfónica plurinacional. Esa es otra de las iniciativas que tenemos precisamente ahora que va a haber esta cumbre de los presidentes pertenecientes al ALBA. Es uno de los planteamientos que se ha hecho, ¿no? El intercambio de conocimientos, el intercambio de saberes de estudiantes, de estudiantes especializados en el campo de las artes, especialmente en el campo de la música. Para agosto, precisamente, los finalistas participarán en una gala donde se efectuará la premiación y la gente podrá escucharlos en vivo. Exactamente. Y lo chévere de esto es que no solamente les van a escuchar en vivo y les van a ver tocar, este concierto se va a transmitir vía internet por toda Latinoamérica. Bueno, Iberoamérica, con ciertos puntos que tenemos, pero por todo el mundo, pues la gente lo podrá escuchar, les podrá escuchar a los chicos. Finalmente, Marco, ¿qué mensaje darías a los otros jóvenes que están iniciando en su carrera musical? Bueno, que si se van a dedicar a la música, dediquen todo, bueno, o den la mayor parte de su tiempo a eso. Que sí, no intenten desperdiciarlo. Que cada segundo que alguien no estudia, tal vez en otro país sí lo hacen. Entonces, es muy importante sacarle el jugo. Por ejemplo, a mí, en mi caso, el instrumento de percusión es una suerte no tener nada, no tengo nada en la casa, entonces me toca ir y viajar todos los días. Entonces, es bastante el compromiso que tengo. No es como cualquier otro instrumentista que podría tener en su casa el instrumento. Entonces, sacar el jugo a cada segundo de estudio. La perseverancia y la constancia. Bien, con este mensaje despedimos a Ana María Tamayo, coordinadora de artes musicales del Ministerio de Cultura y Marco Arias, ganador del concurso Música Maestro. Gracias por su sintonía. Música Maestro. Música Maestro. Música Maestro. Música Maestro. Música Maestro.